Ahí está Juan, parece que está a punto de empezar su viaje, pero en realidad no empezó cuando se cansó de tener jefe y abrió su propio negocio. María, la que tenía miedo a volar y ahora no para de viajar por trabajo. También está el que vendió su carro y ahora va caminando. O el que empezó a usar Cabify porque es accesible para ciegos, la que lo hizo porque compensa su huella y la que se separó y ahora no para de hacer match. Están los que nunca pensaron que a los 50 podrían empezar un nuevo trabajo y luego estoy yo, que cada día empieza un nuevo viaje. Tu viaje empieza hoy. ¡Gracias!